Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se fuera a llegar Las cosas que dije no tienen sentido Puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna y su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma como caminar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por vos yo bajaría el sol Como diría en el mar Eso parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Te hayas engañado A este corazón No, no Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba cruzando ese mar No, no Y una más Funcionando estilos Somos nosotros eh Atención Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Te juro que cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por vos yo bajaría el sol Como diría en el mar Esto parece verdad para mí Y esto parece verdad para mí Y esto parece verdad para mí Gracias.